Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Hay más respuestas respecto al tema aranceles que Bruselas impuso a China. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Efectivamente, hay nuevas respuestas y tratamos aquí en Miguel Noche 2 este asunto de los aranceles, que desde luego ya es un culebrón, ¿verdad? Y lo que queda, y lo que queda. Bueno, pues en principio se aplicaron esos aranceles, que por otra parte, digamos, o vamos a entrecomillar ese, aplicaron. Porque realmente se aplican desde 4 de julio, pero sin embargo se aplican, pero sin recaudar. O sea, se aplican sin aplicar o alguna historia de estas. De forma que hasta noviembre la cosa no estaría cerrada. Mientras tanto, pues sí que se han cerrado ciertos números, bueno, o por lo menos se han marcado ciertos números de porcentaje respecto a fabricantes, pero que todo podría cambiar de aquí a noviembre. Bueno, pues ha habido respuestas o reacciones, que de por sí no son las primeras, porque recordemos que ya hubo respuesta por parte de China en cuanto no se paró el tema arancelario. China solicitaba que se parara, no se paró. Y por lo tanto la respuesta de China, pues fue en principio paralela respecto a esos coches de alta cilindrada europeo que entran a China. Así que se dijo que seguramente se van a aplicar más aranceles a esos coches de alta cilindrada, pero también se sometía a estudio determinados productos europeos de entrada en China. Así que de esta forma, pues respuesta digamos que ya tuvimos. Pero aparecen ahora respuestas, y en este caso de fabricantes. Fabricantes como es el caso de NIO, por ejemplo. NIO, pues recordemos que tiene coches interesantes, por ejemplo ese ET7. El NIO ET7 es esa berlina eléctrica que resulta muy interesante, que recuerda a esas berlinas de Tesla, pero a un precio más interesante que los Tesla. Y hay previsto cierto desembarco para 2025 de esas berlinas y coches NIO en general. Bueno, pues 2025. Como digo, ha habido respuesta, y la respuesta de NIO en este caso es que tras los aranceles no hay más remedio que aplicar revisión de precios al alza sobre su producto. Así que esas tenemos. Eso es lo que ha dicho NIO. Y claro, esto dará lugar a que ahora mismo no sabemos si realmente habrá desembarco en 2025, o si realmente Europa no aprobará los precios finales, definitivos, y nos quedaremos sin el producto NIO en Europa. Así está la cosa ahora mismo respecto a este fabricante, que es el primero que se decanta en dar una respuesta. Pero junto con NIO también hay novedades respecto a SAIC Motor. Recordemos que SAIC también es un fabricante importante, que nos está sorprendiendo con esta proyección de baterías, de batería sólida. Así que, fabricante interesante. Bueno, pues recordemos que SAIC se llevó la peor parte en cuanto a los aranceles. Se llevó, bueno, un 38,1% que finalmente quedó en un 37,6%, al cual hay que sumar ese 10% que ya teníamos, con lo cual se queda en un 47,6% de arancel. Obviamente al fabricante no le ha hecho mucha gracia. Y ahora lo que solicita es audiencia, solicita reunirse con el ejecutivo de Ursula von der Leyen. Y así está la cosa. Ha solicitado una reunión para tratar este mismo tema, para tratar cómo se ha ignorado hasta cierto punto la información que aportó SAIC Motor, así como la defensa que aportaba también en forma de documentos, de peticiones. Y según SAIC, pues no se hizo demasiado caso y se le aplicó todo este arancel sin tener en cuenta. Así que el motivo de esa reunión será las políticas arancelarias en este caso. Bueno, por parte de Bruselas, pues la respuesta es que tanto el gobierno chino como SAIC Motor no cooperaron en esa investigación y por lo tanto, pues los aranceles fueron de forma distribuida, por un lado a los fabricantes que sí colaboraron con esa investigación, y más altos para los que no lo hicieron. Bueno, pues así está la cosa. Y en todo esto, pues desde luego nos gustaría que la cosa quedara lo más amistosa posible. Pues por lo de siempre, ¿no? Porque al final pagamos todos el pato, sobre todo el usuario es el primero que paga el pato en todo esto. Y desde luego, pues lo bueno de todo esto, podríamos decir, si es que hay algo bueno. Pues es que aunque se estén aplicando esos aranceles desde 4 de julio, pero misteriosamente se aplican pero no se recaudan hasta noviembre. Así que así está la cosa. Esperemos que de aquí a noviembre la comunicación Pekín-Bruselas sea más fructífera de lo que es ahora mismo. Y al final, pues todo quede en agua de borrajas. Porque si no, pues esto ya se sabe lo que es. Es una guerra comercial donde al final lo que pasará es eso. Que si tú tiras, yo tiro más y al final todos perdemos. Bueno, pues eso es. Esas son las novedades que tenemos hasta este momento respecto a los aranceles que Bruselas aplica a China. Pues nada más, seguiremos aquí en este canal, en Miguel Noche 2, comentando todas las novedades a este respecto de los aranceles y el coche chino Chachi. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o, sinceramente, empiezo a dar un poco igual. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.